Woohoo, llegamos! Hay algo que me encanta de esta mochila y es la capacidad que tiene de meter tantas cosas en poco espacio. Fíjense es bastante práctica no sé si con la luz se puede ver tiene tres bolsillos uno de acá adelante otro acá donde bueno tengo desde lentes una cámara fotográfica con tapabocas por acá tengo una toalla algo para tomar muchísimas cosas pero lo que voy es que es recontra flexible entonces mientras más cosas pones igual se la banca. Espero que hoy no se me note tanto en la cara de dormido si bien dormí 7 horas me hubiera gustado dormir 12 más o menos pero algo es algo es que nos despertamos hoy nueve menos cuarto y ahora debe ser casi las 10 pero hay un motivo por el que nos levantamos temprano hoy tenemos una nueva aventura llegamos vamos a ver qué cosas nos esperan adentro de este parque dormir así está donde quiera me parece que arranque con tanta manija que ni siquiera le dije buen día y ahora sí creo que corresponde decir buen día en el hermoso parque nacional el palmar llegamos está aproximadamente a 70 kilómetros de colón ahora de a poquito durante los diferentes senderos que vamos a realizar les voy a dar un poco de data del lugar un poco de todos y en primer lugar lo que les quiero informar es que el palmar es un parque nacional relativamente pequeño tiene algo así como unas 8000 hectáreas no es mucho seguramente más de una ocasión me voy a quedar en silencio para que escuchen todos los sonidos que están habiendo de fondo la ubicación del lugar sería el sector centro este de la provincia de entre ríos la parte más oriental del parque limita justamente con el río uruguay y bueno ni bien entramos ya empezamos a ver palmeras por todos lados empezamos a ver varios carpinchos de hecho que va a ser prácticamente lo más común seguramente avistaremos también aves otro tipo de mamíferos reptiles dice que hay un montón de cosas que se pueden visitar ver y lo primero que decidimos hacer es desviarnos de el camino principal porque hay muchos senderos muchísimos y este es uno de ellos que bastante cortito de unos 400 metros que bueno es más que nada para contemplar un poco la flora y fauna así que seguramente vamos a ver más en la cercanía de los de los ríos y demás ya está no quiero hablar mucho más quiero ver y mostrarles a través de la pantalla así que vamos a empezar a recorrer el hermoso parque y en el camino les voy a seguir comentando más cosas hay otro detalle más se trata de uno de los palmares naturales más australes del planeta interesante dato no hay una brisa apenas lo que se escuchan son como las chicharras que hay en la copa de los árboles un clásico sonido lo vamos a estar escuchando en todas partes todo el tiempo próximo sendero la glorieta ahora sí que se adentra más en este palmar yo creo que este vídeo va a ser una mezcla entre fotos porque tengo mi fotógrafo laburando ya mi hijo le está sacando fotos a un carpincho que hay por allá y después bueno vi pasar que no estaría seguro porque acá me la mando pero vi me parece que eran dos carpinteros o agua fresquita ahí estamos saliendo de este otro sendero mucho más lindo es un poquito más largo y tienen los arroyos más fauna ya poquito empezamos a ver más bichos vamos a ver qué más vamos a encontrar a lo largo del camino tercer sendero ya del parque vamos a ver de qué se trata este y hace rato ya que me están viendo andar en cuero y si no hace falta que dé muchos detalles pero hace un calor tremendo más o menos 34 grados figuraba es más estaba leyendo también vamos añadir más información dice que el clima en este parque nacional es templado húmedo sin estación seca con abundantes precipitaciones casi 1300 milímetros y que la temperatura media es de casi 19 grados presentando verano sin exceso de calor e invierno no rigurosos bueno la verdad que hoy los de verano sin exceso de calor más o menos y que el viento no predomina mucho en esta área así que eso está bastante lindo y se nota se nota porque no hemos tenido mucho solamente una pequeña brisa pero la brisa está buena porque por lo menos va refrescando un poco la caminata una y media de la tarde ya llegamos a lo que es sector de la playa que debe ser acá al borde del río uruguay y tenemos hambre así que vamos a comer algo a recuperar energías y después ya veremos a dónde vamos porque hay otros treikings más largos por acá pero bueno vamos a la pausa había arena hirviendo y después estaba esta por dios por eso me tuve que poner las gotas porque no se puede pisar bien esto sería lo que se considera como la playa recontra tranquilo y del otro lado nuevamente uruguay separado por el río uruguay y a lo lejos bueno ahí capaz que se ve un poquito hay como bancos de arena a la mitad del río o sea no hay mucha profundidad en la parte central si no nos metíamos moríamos con el calor que está haciendo todo el día era necesario era necesario para renovar y bueno en un rato continuar para conocer la otra mitad que nos queda del palmar tal como figuraba ahí en el mapita del parque nacional hay una zona de ruinas de unos 100 años aproximadamente todo esto de acá perteneciente a un puerto que había donde justamente había mucho material que extraían y llevaban, transportaban de esta zona por eso estos son como unos hornos por allá había una iglesia de todo un poco bien esto es como un enorme horno y dice con esfuerzo los hombres transportaban hasta aquí bloques de piedra caliza que se apilaban dentro del horno entremezclados con leña varias de esas cosas se hacían acá adentro es enorme de hecho este es el sector de servicios acá tenés de todo para comprar sector sanitario hay camping también dato importante para aquellos que por ahí quieran quedarse se pueden quedar pasar la noche acá y hay un último sendero y lo vamos a realizar ahora que es el sendero del Moyar si vinimos acá vamos a recorrer todo básicamente ven y en esta zona es tipo parador para comer algo también hay unas sillitas si esta es como la zona más completa restaurante por allá emergencia SOS todo lo básico todo lo que se necesita fundamental está en este sector miren que nivel acá tienen para cargar USB creo que es todo USB ven carguen su dispositivo aquí si no son arrayanes ya lo sé antes de que me maten después en algún comentario pero digo vos los ves si fueran un poquito más rojizos parecen arrayanes es literal digo porque me trae como ciertos recuerdos a Bariloche en varios de los trekis que hay que tienen prácticamente la misma similitud obviamente que no debe tener la misma flora pero son bastante similares ok otro sendero más terminado no era muy largo unos 600 metros pero lo que nos explica se los muestro así para que lo interpreten también fácilmente es que hay una invasión del ligustro que creo que es básicamente el mollar llamado de otra manera que es una especie invasora que ha atacado al bosque y como pueden ver solo tenemos esta única especie de árbol pero si hacemos un par de metros más está la parte del bosque nativo que es la parte sana del bosque que es el que están tratando de mantener y de recuperar la gente que trabaja en este parque nacional esta especie está toda talada en cierta parte porque tratan de evitar que continúe atacando al bosque nativo muy interesante esa parte así que ya está terminamos recorrimos una banda de senderos después de haber recorrido todo el parque nacional completo uno vuelve a donde es feliz lo primero que hicimos ni bien llegamos fue volver a meterlo teníamos un calor tremendo creo que mostré literalmente todo lo que puedo ofrecer este hermoso lugar así que como recompensa si, descansar ya nos vamos despidiendo tenemos todas las cosas cargadas y con alerta meteorológica que es lo que dijeron los guardavidas ahí se ve tormenta es mejor que vayamos moviendo acá podemos ver el momento exacto que todos rajan porque se viene tormenta supuestamente momento de avistamiento de aves está repleto justo acá en este pantanal yo tampoco me doy cuenta que ahí hay uno bien manso echándose una siesta en el agua quien pudiera el avistaje de aves se vuelve más apasionante no se que aves si alguno sabe que es me lo menciona no 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 Un lugar.